Al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado en vuestro corazón Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros Mas si me fuere, os lo enviaré Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio De pecado por cuanto no creen en mí De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más Y de juicio por cuanto el Príncipe de este mundo ha sido ya juzgado Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y os lo hará saber Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije que tomará de lo mío Y os lo hará saber Bendito Dios Gracias Señor te damos Por tu misericordia Una vez más Señor Porque tú nos has llenado Dios mío cada día Presento mi vida delante de ti, oh Dios Conforme tu gracia Señor Conforme tu misericordia Maravilloso Señor Rey de reyes y Señor de señores Tú eres el Alfa, la Omega, principio y fin Espíritu Santo Rompe cadenas Espíritu Santo Ministra Dios mío por el poder de tu palabra Oh Rabasamalei Kamasohalaba Ey rompe Dios mío, aleluya Quebranta Toda cadena Dios mío Toda atadura en tu nombre Señor, aleluya Por el poder de tu Santo Espíritu Oh gloria a ti Señor Aleluya Pueden sentarse hermanos No deje que nada ni nadie lo distraiga por favor Estemos delante de Dios con un propósito De ser ministrados De quitar Toda ansiedad Toda preocupación Todo lo que quizás Durante cada día y cada semana El enemigo levanta En nuestras vidas Para que usted no tenga satisfacción Ni descanso en el Señor Para que usted No lo adore Para que usted no sepa que vino a la iglesia Para distraer su mente Amén Porque ese es el propósito del enemigo Distraer su mente Distraerlo Gloria a Dios Y que usted no entienda Ni que tenga conocimiento Gloria al Señor Del propósito de Dios Quiero hablarles hermano Del ministerio O del embajador divino Amén Del embajador divino En los países Se utiliza mucho esta expresión de embajador Siempre cada país Escoge a un diplomático Gloria al Señor Y lo envía a las naciones con los cuales Tiene convenio Y tiene acuerdos Y envía a ese diplomático El cual toma el nombre de embajador Ese embajador en otro país Tiene la misión De dar a conocer el país Tiene la misión De representar al país Gloria al Señor Una persona en otro país Se convierte en un embajador En nuestro país Ha habido Buena gente En el sentido de que ha representado a Colombia Muy bien Afuera Y han sido buenos embajadores Pero también También ha habido gente Que ha dejado muy mal parado Al país Amén Y usted sabe Gloria a Dios Que por el pecado de uno Todos Los demás Son pecadores Gloria al Señor Que si uno Falla En el mundo Va a creer Que todos son Iguales Gloria a Dios La iglesia Es embajadora De Cristo En la tierra Gloria a Dios Porque la iglesia Tiene la misión De representar A Dios Su imagen En la tierra Pero Cristo Hablo Gloria al Señor O antes De que el Señor Viniera Nosotros encontramos Que Dios Se movía De una manera Sobrenatural El Espíritu Santo El Espíritu de Dios Se encontraba Gloria al Señor En la tierra Pero No obraba De una manera A todos los hombres Como fue abierto Después de que Jesucristo vino Se dice que Solamente Ciertos personajes Podían gozar Del privilegio Gloria al Señor Del Espíritu de Dios Pero cuando Cristo Viene En este pasaje Él dice Le dice a sus discípulos En un momento Que le estaba diciendo Yo me voy a ir Él estaba diciéndole Yo voy a irme Y eso generó Cierta tristeza En los corazones De los discípulos Porque ellos Amaban Al Maestro Es como cuando Alguien muy querido Llega a nuestra familia Gloria al Señor Cuando se va Deja un vacío Y el Señor Estaba allí Y le dijo Pero les conviene Que yo me vaya Es necesario Que yo me vaya ¿Para qué? Para que venga El embajador El representante De Dios De Cristo En la tierra Gloria a Dios El Espíritu de verdad Gloria a Dios El cual dice Que vendría Con un propósito A juzgar El hombre A convencer Al hombre De pecado De juicio Gloria a Dios Y de justicia Y así el Señor Prometió hermano Lo que es Más maravilloso Gloria al Señor Tener la presencia Del Espíritu Santo No quiere decir Que la presencia Del Señor No fuera maravillosa Tener a Jesucristo En medio Era un privilegio Que la humanidad No supo reconocer Y que solamente Unos cuantos pocos Pudieron gozarse Gloria al Señor De tener Al Hijo de Dios Como persona Como persona Como hombre Pero el Señor Quería ir más allá Gloria al Señor O Dios Quería ir más allá Y era que Él quería estar Dentro del corazón De los hombres Y por eso El Señor Había tomado La forma De hombre Y por tanto Él no podía estar En todos los corazones Porque la manera En que Dios Podía estar En todos los corazones Del hombre Gloria al Señor Era a través Del Espíritu Santo Y por eso Este embajador divino Este embajador Maravilloso Que muchas veces En la iglesia Se ignora Que muchas veces El creyente Lo ignora Gloria a Dios Que lo aparta Y lo hace a un lado Ignorando la presencia Aleluya Maravillosa Del Espíritu de Dios Algo que solamente Los hijos de Dios Pueden conocer Y sentir Algo que solamente La persona Que ha sido lavada Y redimida En la sangre De Jesucristo Puede experimentar La Biblia Le da muchos nombres O muchos títulos Al Espíritu Santo Gloria al Señor En alguna parte Lo encontramos Como el consolador Amén Como el restaurador Como el intercesor Como el consejero Gloria a Dios Y algo muy importante El abogado Usted sabe Que tenemos Que tenemos Un abogado Delante de Dios Gloria al Señor Y que dice Que el Espíritu Santo Intercede por nosotros Con gemidos Indecibles Gloria al Señor Gloria al Señor Delante de Dios Para buscar La bendición nuestra Para buscar El favor De Dios Gloria al Señor En el libro De Joel Capítulo 2 Versículo 28 Había una promesa Para el mundo En el libro En el libro En el libro de Joel Capítulo 2 Versículo 28 Fue profetizado Por Joel El cual decía Y después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros ancianos Soñarán Sueños Y vuestros jóvenes Verán Visiones Y también Sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré mi espíritu En aquellos días El profeta habló De la indescriptible labor Del Espíritu Santo Al haber Ese maravilloso Derramamiento Gloria al Señor Sobre los hombres El cual vendría A dar dones Poder Gloria al Señor Para el hombre Para poder vencer Al pecado Porque así como Existe el Espíritu Santo También existe El Espíritu del mundo El Espíritu del pecado De las tinieblas Gloria a Dios El cual la Biblia dice Que el mundo entero Está bajo la influencia Del maligno Bajo la influencia Del Espíritu Con E minúscula Porque así como Dios Se escribe con D mayúscula Implicando Gloria a Dios Su personalidad Amén Gloria al Señor El Espíritu Santo Se escribe con E mayúscula Y S en mayúscula Gloria a Dios Dando honor Gloria a Dios A nombre propio Gloria al Señor Pero cuando encuentra usted Espíritu con E minúscula Puede estar hablando Del Espíritu del hombre Como también Habla del Espíritu Gloria a Dios Del mundo De las potestades Y de las tinieblas El profeta Habló Gloria al Señor Del ministerio Aleluya Al derramarse El Espíritu Santo El ser humano Iría a gozar Gloria al Señor De un privilegio Hermano Indescriptible Porque es una promesa Gloria Yo repito En el Antiguo Testamento Solo pocas personas Podían gozar Hermano Del poder Del Espíritu Santo Los profetas Los sacerdotes Los reyes Los cuales eran ungidos Solo ellos Podían profetizar Solo ellos Podían Gloria al Señor Sentir Aleluya Algo que David Hermano Pudo experimentar Porque que maravilloso Que mire Del Antiguo Testamento De todos los hombres Que buscaron a Dios Y de todos los hombres Que rindieron su vida A Dios Solo David Gloria al Señor Solo David Gloria al Señor De alguna manera Hermano Siempre estuvo Lleno De gozo Por eso que cuando David pecó David duró Aproximadamente Algunos dos años Hermano Frío como una paleta Gloria a Dios Descarriado Apartado De Dios Alejado Gloria al Señor Quizás no Del templo Gloria a Dios Porque David Trató de mantener Su apariencia Dentro del pueblo De Israel Gloria a Dios Y por eso cuando Viene la restauración Para su vida Lo que más le pide A Dios Es que le devuelva El gozo De su salvación Y por ello El día que llevó El arca De Jehová Que simbolizaba La presencia De Dios Aleluya Y que la llevaba Para Jerusalén Gloria a Dios Para el templo De Dios Dice que David Danzaba Amén Y David Danzaba Hermano Porque había Un gozo En él Inefable Indescritible Que los llenó Gloria a Dios Y a él no le importó De alguna manera Entre comillas Hacer el ridículo Porque su esposa Lo vio a lo lejos Gloria al Señor Y le dijo Que ridículo Es el que tú haces No te da pena Ser el rey Estar haciendo Esos espectáculos Gloria al Señor Y a David No le gustó nada Eso porque Él estaba Adorando a Dios Es bien sabido Gloria al Señor Que cuando alguien Adora a Dios Con todo el corazón El diablo hará lo imposible Para quitarle el gozo Gloria al Señor Para que usted No adore a Dios De pronto usted Ha sentido Algún momento Que dice Siento Deseo De levantar Mis manos Siento el deseo De cantar Gloria a Dios Pero pum Viene el problema Hermano Y te amarga Al rato David no se dejó Amargar Gloria al Señor Todo lo contrario Antes Aleluya Exhortó a su mujer Y por causa de eso Gloria al Señor Fue maldecida Gloria a Dios Porque no pudo Tener nunca hijos Gloria al Señor Porque se burló Del Rey Cuando estaba Ante la presencia De Dios Uno sabe Que para el mundo Es una locura Cuando alguien Está en el deleite Y en el gozo De su Señor Cuanto dan Gloria a Dios Y así fue prometido Hermano Para derramarse Gloria a Dios Dice Vuestros ancianos Soñarían sueños Y vuestros jóvenes Verían visiones Cuanto de los jóvenes Aquí ven visiones Visiones de dinero Si Visiones del amor Gloria al Señor Cuanto hermano Dice Tuve un sueño Aleluya Viendo la gloria De Dios Dice Tuve un sueño Viendo la destrucción Del mundo Amén Gloria a Dios Cuanto le pueden decir Tuve visiones Tengo una visión Maravillosa Gloria a Dios En el culto Si Mirando hacia adentro Gloria a Dios Porque déjeme decirle hermano Lo que impulsa Lo que nos impulsa Gloria a Dios A buscar de Dios Lo que impulsa Al hombre A arrepentirse De su pecado Es El Espíritu Santo Es El Espíritu Santo Alabado sea En nombre de Dios Es tan delicado Este personaje Es tan maravilloso Gloria a Dios Que pocas veces Lo pedimos O lo anhelamos Otros quizás Han tenido Encuentros Con el Espíritu Santo Pero en el pasado Lo dejaron Lo olvidaron Gloria al Señor Pero mire Es tan Indescriptible Podríamos decirle Gloria al Señor Y tan maravilloso Y tan delicado Que Jesucristo Dijo en el libro De Mateo Capítulo 12 Versículo 31 Por tanto Os digo Todo pecado Y blasfemia Será perdonado A los hombres Mal blasfemia Contra el Espíritu Santo No le será No le será Perdonada A cualquiera Que digiere Alguna palabra Contra el Hijo Del Hombre Le será perdonado Pero el que hable Contra el Espíritu Santo No le será Perdonado Ni en este siglo Decía el Señor Ni en el venidero Él dice Mire Si usted me quiere Maldecir Porque eres El Hijo del Hombre Conmigo van a hacer Lo que quieran Gloria al Señor Él lo sabía Que la humanidad Al Señor Lo iba Lo iba a vituperar Lo iban Hasta escupir Amén Gloria al Señor Lo iban a destrozar Lo iban a moler A palos Pero dijo Pero al Espíritu Santo Una blasfemia Contra Él Gloria al Señor No será perdonada Ni aquí Ni en el futuro Gloria al Señor Por eso digo Hermano El Espíritu Santo Es algo tan delicado Es algo tan sensible Gloria al Señor Es algo tan sensible No que sea más Que el Señor Jesucristo Pero es que el Espíritu Santo Habla hermano De un Es un regalo De Dios Para la humanidad Es un don De Dios Para el hombre Gloria al Señor ¿Por qué? Porque Dios En su santa gloria Y presencia Hermano El hombre en el pecado Puede morir Ante la presencia De Dios Dice la Biblia Que no hay hombre Que pueda ver a Dios Y viva Pero a través De Jesucristo Porque fue la sangre De Jesucristo Que permitió Que quitó esa brecha Gloria al Señor Para que viniera El Espíritu Santo Y pudiera morar En los corazones Del hombre Pudiera entrar Gloria al Señor Aleluya Y por eso dijo En el libro de Lucas Capítulo 24 49 Había una promesa Del ramamiento En el Lucas 24 49 Le dice a sus discípulos He aquí Yo enviaré La promesa De mi Padre Sobre vosotros Pero quedaos Vosotros En la ciudad De Jerusalén Hasta que seáis Investidos Del poder Desde lo alto Le dijo a sus discípulos No se muevan Ustedes no se van a mover Les había dado Una misión De ir por todo el mundo Pero los discípulos No se podían mover Hasta que fueran investidos Por el Espíritu Santo Y por eso En el libro de Hechos Capítulo 1 Versículo 8 Cuando el Señor Asciende Gloria al Señor Es prometido Que instantáneamente Vendría El Espíritu Santo Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Hechos 2 1 al 4 Y cuando llegó El día de Pentecostés Estaban todos Como Como estaban En el día de Pentecostés 50 días Después de que Cristo Parte Gloria a Dios Le dijo No se muevan Quieres en Jerusalén Los discípulos Subieron al lugar alto Gloria al Señor Del templo Y allí Empezaron A esperar La promesa Ellos no sabían Como era Gloria al Señor Pero algo Habría de venir Que los iba a dotar De poder Que los iba a llenar Gloria al Señor De la gloria De Dios Y empezaron A buscarlo Durante estos días Gloria al Señor Y dice Que estaban allí Juntos Unánimes Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban ¿Qué? Sentados Y se les aparecieron Lenguas Repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablase Allí se cumple Joel Capítulo 2 Gloria al Señor Viene el Espíritu Santo Un derramamiento Dice Aleluya Que entró Como un estruendo Gloria al Señor Y empezó a posar En cada uno De los que estaban Allí presentes Que eran 120 Gloria a Dios Y de repente Empezó a haber Una revolución Don hermano Algo que La humanidad Nunca había visto Gloria al Señor Algo Que el hombre Natural No puede experimentar Algo que Cualquier persona No puede experimentar Gloria al Señor Algo Que para los hombres Es locura Pero déjeme decirle No hay como sentir La presencia Del Espíritu Santo En el corazón Alabado sea El nombre de Dios Estos 120 hermanos Se transformaron Gloria al Señor Algo que nunca Habían sentido Ellos tenían Estaban contentos Porque Jesucristo Estaba Amén Y se pusieron Tristes Porque el Señor Se fue Pero Algo los inundó De un gozo Aleluya Que los capacitó De un poder Tan sobrenatural Que hasta Lenguas Empezaron a hablar Gloria al Señor Lenguas Un idioma Raro Idiomas Extraños Que ellos Ni siquiera Sabían Por eso Dice que Cuando empezaron A escucharlo Era una hora Muy temprana Y la gente Que empezó A decir ¿Y esto es qué? Gloria a Dios Porque había gente De otros idiomas Y entendían El idioma Que estaban hablando Gloria a Dios Y algunos creyeron Que estaban borrachos Amén Gloria al Señor Porque Las lenguas Implican Hermano Un poder De Dios Para poder Hablar El evangelio También En otros idiomas Gloria al Señor Y fue dado A sus vidas Se manifestaron Aleluya Y empieza El avivamiento El avivamiento Más poderoso Que ha tenido La iglesia Sobre el mundo En el antiguo Testamento El pueblo De Israel Era obligado A ir a la iglesia Era obligado Porque Dios Dijo Voy a darles Estos mandamientos Si no lo hacen ¿Qué sucede? Muerto será Gloria al Señor Y la ley Empezaba A matar Amén La ley La ley Obligaba Por eso El pueblo Se volvió Tan religioso Que ya hacían Todo era Por una costumbre Un mecanismo Diario Gloria al Señor Sin sentido Sin sabor Gloria al Señor Pero vino El Espíritu Santo Hermano Y esta gente Se llena Del poder De Dios Y empieza A esparcirse El poder Del evangelio La iglesia Empieza A crecer La gente Empieza A sentirse Pecadora Gloria al Señor La gente Empieza A rehundar De gozo A chorar A quebrantarse A entregar A Jesucristo Porque lo único Que hermano La misión Del Espíritu Santo Gloria al Señor La misión Del Espíritu Santo Es convencer Al hombre De pecado Amén Gloria al Señor Escuche bien esto La misión Del Espíritu Santo Es convencer Al hombre De pecado Amén Como la gente Empezó A ser convencida Por el El Espíritu Santo Porque el mover Que empezó A ver hermano Gloria al Señor Es un mover Que no es De cualquier persona Amén Ni de cualquier religión Ni cualquier doctrina Gloria a Dios Algunos creían Que Jesús Estaba levantando Una doctrina Rara Y extraña Gloria a Dios Pero de repente Esa doctrina Empezó Empezaron De uno Se multiplicó A doce De doce Traspasó A ciento veinte De ciento veinte Gloria al Señor Empezó a regarse El Evangelio Gloria al Señor Por todos los lugares Por Judea Por Samaria Un mover maravilloso Amén Gloria al Señor Un mover tan maravilloso Que el libro De los hechos Habla hermano De ese mover Del Espíritu Santo Es que hasta antes Hasta el capítulo Uno Versículo Quince Donde se hace La elección De Matías Para reemplazar A Judas Fue A través De un sistema De suerte Dice que tiraron Dados Y la suerte Cayó Sobre Matías Gloria al Señor Porque ahí Se obraba Se obraba Era en una suerte Humana Pero después La cosa cambia Gloria al Señor Ya no fue por suerte Ya no era una obligación Aleluya Ahora era una pasión Ahora era un deseo Ahora había un gozo Aleluya Era tanto el gozo Que empezó el diablo A decir Estos cristianos Ahora si se enlocaron Pero vamos a matarlos Gloria al Señor Vamos a quitarles la vida Gloria a Dios Y era tanto el gozo Que esa gente hermano Moría Gloria al Señor Entregados en los coliseos Muertos en los leones Los osos los despedazaban Los gladiadores Los mataban Gloria a Dios Y los consumían en fuego Gloria al Señor Pero ellos morían Cantando En victoria estoy En victoria estoy Muy parecido A la iglesia de hoy hermano Amén Gloria al Señor Muy parecido al mover De la iglesia de hoy presente Que muchos buscan a Dios Por un aspecto Aleluya De interés económico La iglesia moderna Solo predica Aleluya De prosperidad De economía De pactos Es lo que enseñan en la televisión Gloria al Señor De bailes De bailes Y de cosas mundanas Gloria a Dios Pero no un aspecto De una pasión Genuina De un convertimiento Genuino Aleluya Porque lo que lleva Al hombre Mire lo que lo ha traído A usted A la iglesia Espero que sea eso Espero que sea El Espíritu Santo Lo que lo ha convencido A usted De pecado Gloria al Señor Porque cuantos De los que están Aquí presentes Están Gloria a Dios Por su voluntad propia Y me preocuparon Levanten la mano De los que vinieron Por voluntad propia Tenga la manito Levantada A ver Yo quiero mirar Bájenla Los que Están a la fuerza Yo sé que va a decir Que no Pero el Espíritu Santo Lo sabe que sí Amén Gloria a Dios Los que han cambiado De religión Gloria a Dios Porque algunos Han dejado el catolicismo Para volverse evangélicos Pero solo un cambio De religión Nada más ¿Por qué? Gloria a Dios Porque el Espíritu Santo Lo que produce En la vida del hombre Es una Un cambio De vida Es una convicción Genuina Gloria al Señor De transformación Al hombre Él dice que Se convence Al hombre ¿De qué? De pecado Gloria al Señor Mire hermano Y así usted No haya sido convencido Escuche Los presentes Así usted No haya sido convencido Si hay alguien Que reagulle Así usted No lo acepta Es el Espíritu Santo Porque estoy seguro Porque estoy seguro Que la palabra de Dios Está hablando Gloria al Señor Y usted se va Aleluya Incómodo Para su casa Algunos se van Incómodo Gloria al Señor Por eso Por eso algunos Hasta se enojan Se disgustan Gloria al Señor Y toman hermano El mensaje Como un Aleluya Un fastidio En su vida Gloria al Señor Pero es que el Espíritu Santo Le dice Mira Usted está En pecado Cuando uno vive Hermano En pecado Gloria al Señor La palabra Constantemente A través del Espíritu Santo Está obrando Está reagullendo Lo que pasa Es que algunos No quieren aceptarlo Por eso dice Que convence De pecado Y de justicia Porque cuando el pecador Aleluya Se humilla Delante de Dios Y reconoce Que está en pecado Hay justicia Y al Espíritu Santo Aleluya Lo limpia De todo pecado Delante de Dios A través de la sangre De Jesucristo Pero siente una convicción Aleluya Genuina Aleluya Y empieza a sentirse Justo Delante de Dios Aun sin merecerlo Pero también dice Que la La siguiente parte Dice Y de juicio Porque si usted No se convierte Y no se arrepiente Entonces el Espíritu Santo Le dice Bueno No se convierte No se arrepiente Gloria al Señor Pero sepa Que va a tener Un juicio Y es un juicio De condenación Un juicio Gloria al Señor De castigo Por no creer En Jesucristo Por no aceptar Al Señor Jesús Aleluya Y reconocer Que Él murió En la cruz Del Calvario No porque era En jueguito Y porque quería Que lo maltratara Sino para salvar A la humanidad Para perdonarlo De sus pecados Para limpiarlo El Espíritu Santo Hermano O nos convence O nos condena Amén Esa es la misión Del Embajador Divino De Dios Si usted es convencido Usted va a experimentar Gloria al Señor Cosas maravillosas Hermano Gloria a Dios Porque yo quiero Que entendamos algo La iglesia debe entender algo El Espíritu Santo Es más que solamente Danzar Yo he visto gente Danzar Y sigue siendo Los mismos pecadores De siempre He visto gente Hasta hablar en lenguas Gloria al Señor Pero no tienen Un cambio de vida Hay gente Gloria a Dios Que habla de manifestaciones De revelaciones Hasta de sueños Gloria al Señor De cosas raras Que Dios me habló Que Dios me dijo Que Dios me mostró Y le voy a decir algo La evidencia Más genuina De que alguien Tiene el Espíritu Santo En su corazón Gloria al Señor Ni son las visiones Aunque eso es parte Aleluya De la labor Del Espíritu Santo Darle a una persona Es el deseo De servirle Es el deseo De adorarle Es el deseo De estar en la casa De Jehová Yo no he visto A nadie lleno Del Espíritu Santo Aleluya Con deseo De quedarse en la casa La persona llena Del Espíritu Santo Tiene deseo De estar en el templo La persona llena Del Espíritu Santo Tiene el deseo De predicar la palabra La persona llena Del Espíritu Santo Tiene el deseo Aleluya De bendecir el nombre De Dios La persona llena Del Espíritu Santo Aleluya No está Aleluya Para hablar De su hermano Para chismear Del hermano Para ser hipócrita Con su hermano No 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 Una persona llena Del Espíritu Santo Aleluya Desea Hermanos Servir a Dios Esa es la gran diferencia Porque gente Gloria a Dios Hermano Aleluya Repito Porque he visto Además En los campamentos Hemos tenido Manifestaciones Aleluya Preciosas He visto Jóvenes Danzar Gloria a Dios Pero donde están Amén Acaso No quiere decir Que no era El Espíritu Santo No El Espíritu Santo Obra Gloria al Señor Lo que pasa Es que esto es algo Que hay que buscarlo Todos los días Porque yo pude Haber recibido El Espíritu Santo Aleluya Pero si no busco A Dios Hermano Me pongo más frío Que una paleta O lo que pasa Como otros Se vuelven tibios Gloria al Señor Y dice que a los tibios Dios los vomita Los tibios Producen Aleluya Repugnancia A Dios Los tibios Hermanos Gloria al Señor No saben Lo que es el mover Del Espíritu Santo Los tibios No saben Aleluya Lo que es disponer De su vida Para el Señor Los tibios No saben Lo que es Hermano Estar bajo La voluntad Del Espíritu Santo La iglesia Hermano En el libro De los hechos Empezó a tener Un mover Tan maravilloso Por el Espíritu Santo Que el Señor Dijo Él los guiará A toda verdad Y era tan maravilloso El mover Que dice que Todos tenían Una unidad Absoluta Como la iglesia De hoy Verdad Algo los impulsó Mira hasta vender Sus casas Porque había Una pasión Hermano Que se estaba Desbordando Terrible Gloria a Dios Y la gente Y la gente empezó Aunque los perseguían Ellos se iban A las cuevas Y no les importaba Estar debajo De las cuevas O las cavernas Con tal de estar Cantando al Señor Y decían No Gloria a Dios Vamos a estar ¿Dónde? En el templo Porque ellos Aleluya En el libro De los hechos Dice que Todos Aleluya Todos los días Estaban en comunión Con el Espíritu Santo Y empezó la iglesia A compartir Gloria al Señor Que estaban En una unidad Que quería estar Toda la iglesia Junta Que tanto Era hermano Gloria a Dios Que yo me imagino Las comidas Amén Gloria al Señor En el libro De hechos Capítulo 2 Versículo 41 Y así que Los que recibieron Su palabra Fueron bautizados Y se añadieron Aquel día Como tres mil Uy hermano Eso era un avivamiento Tres mil personas Convertirse Era un avivamiento Y perseveraban ¿Dónde? En la doctrina De los apóstoles En la comunión Porque el que tiene El Espíritu Santo El embajador divino Gloria al Señor No es un peleón Me están oyendo Los peleones Se quedaron en la casa ¿Cierto? O no vienen A esta iglesia No, ellos No vienen acá De hecho Van a otra parte Del mundo Pero por si acaso Para que usted No vaya a caer En No vayamos a caer En error La persona llena Del Espíritu Santo No es un peleón O una peleona Un chismoso O una chismosa Tratando de dañar La imagen De la iglesia La persona llena Del Evangelio Del Espíritu Santo Hermano Está en un común Acuerdo Cuanto dan gloria A Dios En el partimiento Del pan Y en las oraciones Versículo 44 Y todos los que habían creído Estaban Juntos Y tenían en común Todas las cosas Gloria al Señor Tenían en común Todas las cosas Y vendían sus propiedades Y su bien Y lo repartían a todos Según la necesidad De cada uno Era un maravilloso Mover Que la verdad Yo no sé Si eso lo veremos En este siglo Pero cuando ha habido Derramamientos Del Espíritu Santo Gloria al Señor Cuando ha habido Porque han habido Derramamientos Del Espíritu Santo Mire después de esto Hermano La iglesia creció tanto Gloria al Señor Pero la iglesia Empezó a bajar El nivel Por eso algunos Gloria al Señor Cuando Dios Lo llena tanto Hermano Mire desean servir Gloria a Dios Son unos motorcitos Gloria al Señor Van empujando A todo el mundo Pero De la oportunidad Que empiece a Dejar de asistir A la iglesia Empiece a bajar Su nivel A bajar A bajar A bajar Gloria a Dios Que ya después Gloria al Señor Toca y la va a sacar De la casa con gancho Ya después Gloria al Señor Ya no quiere ni venir Ya después Ya no quiere ni servir La iglesia empezó A bajar ese nivel A caer en un estado Absoluto Gloria al Señor De enfriamiento Hermano Gloria a Dios De mundanalidad Que se apartó Del propósito De Dios Por casi más De mil quinientos años Escuche bien Mil quinientos años La iglesia estuvo fría De vez en cuando Apareció un personaje Gloria al Señor Que todavía se mantenía A pesar de que la iglesia Fue perseguida Gloria al Señor Pero de vez en cuando Apareció un personaje Predicando en contra Del pecado Y entonces la iglesia Que se volvió Aleluya En la iglesia del imperio Mataba a todo aquel Que se le oponía Muchos de ellos Gloria al Señor Uno de ellos Llamado Juan Jus Un hombre Gloria al Señor Que empezó a predicar Motivado por el Espíritu Santo Gloria a Dios La iglesia lo aprendió Gloria a Dios Y lo llevó a la hoguera Y ese Juan Jus dijo Hoy me estarán quemando a mí Pero dentro de 100 años Aparecerá uno El cisne Ya ese no podrán matar Ese profetizó Gloria al Señor Lo que iba a pasar 100 años después Y apareció Un hombre que Dios Usó Martín Lutero Para derramar nuevamente Un avivamiento Sobre la iglesia El mover de la iglesia Hermano Está en la búsqueda Del Espíritu Santo El mover del creyente Está en la búsqueda Aleluya Y la experiencia De sentir Al Espíritu Santo ¿Por qué a veces No tenemos Ni deseos de orar? ¿Por qué hay momentos En que usted no tiene Ni deseos de venir A la iglesia? ¿Por qué hay momentos Gloria al Señor En que está Con estrés Con problemas Gloria a Dios Con otras situaciones ¿Por qué hay momentos Aleluya Que su genio vive Hermano Gloria al Señor Aleluya En un temperamento alto ¿Por qué? Porque no hay Lo que enciende su vida La llama La pasión Que coloca Aleluya Dios en nosotros Solamente es a través Del Espíritu Santo Alabado sea el nombre Del Señor Que cuando el hombre Se vuelve religioso Hermano Gloria a Dios Todo lo hace Por costumbre Monótono Aburrido Gloria a Dios Hablando mal Del uno Del hermano De la iglesia Del pastor De los líderes Gloria al Señor Y como decía El pastor Que estaba predicando Ayer en la confraternidad Me causó curiosidad Y me pareció Muy chistoso Y nombró Dos clases de hermanos Dijo Hay dos clases de hermanos En la iglesia Los hermanos camello Y no porque Trabajen mucho No porque Los camellos Tienen la capacidad De Gloria al Señor De beber agua Cada 40 días O mientras En su estómago Tenga Gloria al Señor La fuente Del agua Por eso Ellos beben Tantos litros Gloria a Dios Que pueden durar 40 días En el desierto Y no tienen sed Amén ¿Y por qué Los comparaba A los hermanos Camellos? Porque hay algunos Así Cada 40 días Aparecen en el templo Amén El mensaje Que recibieron Ese día Les bastó Para dentro De 40 días Volver al templo Gloria al Señor Pero Es una vida Una persona vacía No se sabe De qué raza es Gloria al Señor Si es cristiano Si es hijo de Dios Es aleluya En la iglesia ¿Cuántos aquí De los que Aquí hay hermanos Que son De la vieja Guardia Como se llama Gloria a Dios Que todavía hay Pueden decir hermano Yo recuerdo Cuando empecé A buscar a Dios Gloria a Dios Me echaba Todo el mundo Por delante mío Gloria a Dios Y era El primero Estar en el templo Gloria a Dios Si el culto Era a las 7 Es a las 6 No la iglesia Moderna Si el culto A las 7 A las 8 Estamos Amén O cuando dice Amén O no diga Amén Pero diga algo Sabe hermano Que en eso Se ve Gloria a Dios La pasión Que hay nuestra De parte de Dios Era el primero En llegar Al templo El orar Señor Bendice El culto En esta noche Señor Utiliza El pastor Para que Hable la palabra Y los pecadores Se arrepientan Ay no El pastor El mensaje Es muy duro Es piedra Gloria a Dios Es palo Gloria al Señor Yo hermano Me he hecho la pregunta Gloria al Señor Yo no sé Muchas veces Que esperamos Que se predique Gloria al Señor Pero hay una convicción Aleluya Que yo creo Hermano Que el que está Convertido Delante de Dios Batalla contra el pecado En el mundo Aleluya Vive para agradar a Dios Vive para honrar a Dios No importa Hay momentos Que en nuestra vida Hermano La tarea es difícil Y quizás humanamente Uno quisiera salir corriendo Aleluya Y de pronto Correr y correr Aleluya Donde se acabe Gloria al Señor Donde la vía Llegue Pero hay algo Gloria al Señor Que el Espíritu Santo Está ahí Gloria al Señor Y va a hablar al corazón Y va a decir Tranquilo Gloria al Señor Busca Busca de Dios No tema Aleluya Porque yo creo Que el Espíritu Santo Sigue obrando En este tiempo A pesar de que no hay Un mover Un avivamiento Poderoso Aleluya Como lo quisiéramos ver Cuando uno lee La historia de la iglesia Hermano Y uno encuentra Esos hombres Que se entregaban Gloria al Señor Con el deseo Y la pasión De servir a Dios Con el deseo Aleluya De hablar De la palabra Gloria a Dios De que las almas Que vinieran al templo Se convirtieran De verdad Gloria a Dios Traduciendo en una vida De testimonio Gloria al Señor Porque lo único Porque lo único Que puedo Hacer yo Quizás Es predicar La palabra Hermano Gloria a Dios Pero la labor La hace el Espíritu Santo Y hay un anhelo Ferviente Gloria al Señor Y quizás Es decir Señor Manifiesta tu poder Manifiesta tu poder Solo tú convence Solo tú convences Al hombre de pecado Solo tú convences Al que está en la iglesia De la necesidad Que hay Aleluya De acudir a tu presencia Aleluya Porque si el hombre No acude a la presencia De Dios Está vacío Está muerto Está frío Está acabado Por eso Gloria al Señor Es que cuesta Aleluya Estar delante de Dios Venir al templo Y estar en un propósito De servicio Hermano Gloria al Señor Usted quiere servir a Dios Nos rascamos la cabeza Pastor Si hay tiempo Gloria a Dios Tantos achaques Amén Tantos achaques Pero eso en los días De culto De Santa Cena Gloria a Dios Los que están mal No vienen a culto Eso implica Lo que hay en su corazón ¿Cuánto dan gloria Al Señor? Miren hermano El anhelo Yo aprendí Gloria al Señor Que el anhelo Ferviente De alguien Que quiere Aleluya Triunfar En la vida espiritual Que quiere tener victoria En su vida espiritual Debe empezar A clamar Aleluya Por un bautismo Del Espíritu Santo En su vida Porque si no Hay un bautismo Gloria al Señor En el libro De los hechos Capítulo 2 Dice Gloria al Señor Que Quien no recibe El Espíritu Santo Amén De algo decía Ayer el pastor Esto Yo sin embargo Ya tenía mi tema Gloria a Dios Pero él decía El que está En desobediencia Una joven Que yo conozco Ella preocupaba Siempre Gloria al Señor Porque nunca Gloria al Señor Algo debía Haber en su corazón Porque hay personas Gloria a Dios Que son tan receptivas De pronto En un momento Para recibirlo Gloria a Dios Lo que si hermano Es que cuando alguien Recibe el Espíritu Santo El Espíritu Santo Es algo que hay que Trabajarlo todos los días Habla en el sentido De llenarnos Todos los días Porque si usted hoy Se quebrantó Pero viene A los 20 días Hermano Camello Y por ahí dijo Otro no Hermano Buitre Gloria al Señor ¿Sabe que hace el Buitre? Gloria a Dios Vuela Muy alto Y no importa Si en la tierra Hay un paraíso terrenal Al Buitre No le importa Si hay un jardín Maravilloso Al Buitre No le importa Gloria a Dios Si hay flores Al Buitre Le importa Es la rata La carroña Amén Gloria a Dios Puede ir volando Sobre un jardín Pero al Buitre Le interesa Es lo malo Chistoso comparar A un cristiano Con un animal así Pero es que Hermano En la iglesia Hay de todo Alguien dijo En la viña El Señor Hay de todo Hay gente que no ve Gloria al Señor Lo que se hace En la iglesia Siempre está mirando Lo malo Y sabe por qué Mira lo malo Porque no puede ver Lo bueno Porque no tiene El Espíritu Santo En su corazón Él siempre está mirando El error El defecto Gloria a Dios Para poner ahí Y acusar El dejo señalador Pero nunca ve Gloria a Dios Aleluya Desde lo alto Lo que puede hacer Una persona Gloria a Dios Que está bajo El servicio de Dios Amén Gloria al Señor El Espíritu Santo Hermano Abre el entendimiento Para comprender Las escrituras Que nos hace A nosotros Entender la palabra Teme decirle Soy sincero Si a usted le cuesta Entender la palabra Hay un problema Gloria al Señor En la comunión Del Espíritu Santo Si usted todavía Dice Pastor Mira Yo no leo La Biblia La Biblia Porque a mi Parece que La Biblia Me la habían Escrito en inglés Yo esta Biblia La tengo Bilingüe En un lado Está en español Y al otro Lado Están en inglés De vez en cuando Miro inglés Y no lo entiendo Pero hay algunos Que parece que tuvieran La Biblia Completamente en inglés O otro idioma Gloria a Dios Porque la manera De entender Las escrituras Gloria al Señor Es a través Del Espíritu Santo La manera La manera De poder Predicar Un mensaje Gloria a Dios Y esto habla aquí De los predicadores De los líderes La manera De poder Aleluya Estudiar la palabra Y dar un mensaje Hermano Aleluya Que nos lleva Entender El propósito De Dios Es a través Del Espíritu Santo Y me decían Hay momentos Hermano Yo he dicho Hay momentos En que a uno Le fluyen El mensaje Yo le digo Espíritu Santo Dame el mensaje Del domingo Porque a mi A veces me preocupa Que llega el domingo Y a veces El día sábado Y no tengo el mensaje Gloria al Señor Y en mi corazón Estoy orando Donde esté Señor Dame el mensaje Dame el mensaje Y de pronto llega Gloria al Señor El mensaje Habla sobre esto Amén O a veces Está uno de rodillas Gloria al Señor Señor Dame una palabra Dios mío ¿Cuál es la palabra? Mira que el pueblo Necesita Yo necesito Aleluya Y viene la palabra Pero hay momentos Hermano En que uno Busca de Génesis Apocalipsis Y no encuentra Que predicar Y no es por escoger Un tema O el dedo Poner el dedo A la sala Y Señor Mira donde tú me hables ¡Pah! ¡Uh! Gloria al Señor Como el que le decía Señor Donde ponga el dedo Tú me hablarás Gloria a Dios En cuenta y dice Y Judas Ve y se ahorcó Amén Gloria al Señor Porque es que la Biblia No es para leer Por suerte La Biblia No es para leer Gloria a Dios De esa manera Y decir Ay mira Dios mío Tú háblame Tú háblame Dios mío ¿Cuál es la suerte? Gloria al Señor Porque eso implica Que no tiene Del Espíritu Santo ¿Por qué te cuesta Tanto Venir a la iglesia? ¿Por qué te cuesta Convertirte en un predicador? Dirá Bueno pastor Yo estoy aquí Pero déjeme ahí Sentadito en la silla Gloria a Dios Mire Dios levantó Hombre Yo le dije a los líderes Mire Leas en el libro De la biografía De los grandes creyentes Lo he dicho Y le digo a la iglesia Léalo Cómpreselo Sacrifique 20 mil pesos No se va a quedar En la pobreza Ni en la ruina Por comprar 20 mil pesos O gastar 20 mil pesos Y comprar un libro Pero lea Y usted se va a dar cuenta Hermano Que distinto Gloria a Dios Cuando hay personas Que deciden servir a Dios Aleluya Hermano Es que decidieron Buscar a Dios Entregarlo Ser movido Por el Espíritu Santo Aleluya ¿Sabe por qué el diablo A veces ataca Nuestra vida Tanto porque Perdemos el deseo De decirle al Espíritu Santo Lléname Bautízame Aleluya Quiero hablar en lengua Quiero danzar Quiero sentir los cánticos Quiero adorar Aleluya Quiero levantar mis manos Quiero chorar Ante la presencia De Dios Porque a veces La iglesia Está más preocupada Hermano Que se termine el culto Nos vayamos a la casa Gloria al Señor Que sentir la gloria De Dios En nuestra vida Y para llegar a la casa Formar tremendo pleito Problema Gloria al Señor Y que el diablo Se levanta Y viene el insulto Viene la palabra La grosería La maldición ¿Sabe por qué? Porque no hay obra Del Espíritu Santo Solamente es un religioso Que de vez en cuando Siente remordimiento Me causaba curiosidad Ese texto Que le dio el pastor Allí predicando Gloria a Dios Después de que crucificaron A Jesucristo Alguien dijo Verdaderamente Este era El Hijo de Dios Y esa palabra Hizo sentir culpable A todo el mundo Que dice que se fueron Pegándose en el pecho De ahí es donde aprendieron Me aculpa Me aculpa Mea en latín Mea culpa Gloria al Señor Por mi culpa Y algunos salen De la iglesia Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Pero no tienen un cambio No hay un deseo Aleluya De renovación No hay una transformación Aleluya De decirle Señor Bautízame Porque así como Oramos hermano Por el bautismo En agua Hay que bautizar A través del Espíritu Santo Y si usted no está Bautizado en el Espíritu Espíritu Santo Preocúpese Está perdiendo tiempo Gloria al Señor Por eso se escapan Bendiciones Aleluya Cosas que debiéramos De nosotros Ver en la casa de Dios En la iglesia de Dios Para ayudar a otros Alabado sea En nombre de Dios Bendito sea En nombre del Señor Porque hermano Yo no sé Dios que quiera hacer En este lugar Con nosotros Yo le he preguntado Dios mío Que es lo que tú Quieres hacer allí Para mí como hombre Ha sido difícil Gloria al Señor Los jóvenes Me odian Estoy seguro Eso hermano Yo siento Ese espíritu Hacia mí Alabado sea En nombre del Señor Le digo Padre Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar eso? ¿Sabe? Porque no hay un común acuerdo En la iglesia A ayudar A un propósito A encaminarnos Gloria al Señor En la voluntad de Dios En la obediencia Gloria a Dios Ya nosotros debiéramos Estar transformando Este barrio Gloria al Señor Cada uno de nosotros Aquí debían haber Predicadores En manos ungidos Por el Espíritu Santo Que hasta a mí Me agradaría Escucharlos oír Gloria a Dios Porque van a dar Un mensaje Gloria al Señor Trazado Basado Estudiado Porque se sentaron Oraron a Dios Aleluya Leyeron la Biblia Y le dijeron Padre Aleluya Dame de tu palabra Aleluya Porque yo necesito Hablarla Porque déjeme decirle Esto no es una tarea Solamente de un hombre De un pastor Esto es una tarea De una iglesia La iglesia de Cristo Gloria al Señor De aquel que siente Aleluya El mover del embajador Divino Y que decide sentir La presencia Del Espíritu Santo Oh hermano Sabe Aleluya A veces el diablo Ataca nuestra mente Gloria al Señor Pero una de las cosas Que yo le digo a Dios Dios mío No me sueltes De tu mano No me sueltes De tu mano Porque lo único Que yo puedo hacer Aleluya Es predicar tu palabra Y si estoy muerto Y si estoy vacío Quede mi vida Alabado sea En nombre de Dios Que lo único Que puede llenarme Hermano Aleluya Es cuando yo miro La Biblia Y siento el fluir De la palabra de Dios Aleluya Siento el Espíritu Santo Pero cuando hay mortandad Cuando hay odio Aleluya Cuando hay rencor No se puede mover No puede haber No puede haber un mover Hermano Menos nuestros jóvenes Que lleguen a la iglesia Aleluya Con el propósito De adorar a Dios Porque los que debiéramos Porque los que debiéramos De clamar De tirarnos de rodillas Aleluya Y de pronto decir Ay Dios Quiero pasar una hora Contigo Pero porque se arrodilla Cinco minutos Y no sabe más Que decir Amén Ay Dios mío Me parece que he orado Como las 24 horas Aleluya Cinco minutos Yo más Que más digo Señor Sabe que te ayuda A orar El Espíritu Santo Aleluya ¿Por qué voy a la iglesia Y me duermo? Porque algunos parecen Que yo tuviera aquí Campanita ¿No? Tilín, tilín Tilín, tilín Tilín, tilín Y eso hacen ¿Por qué hay Esa desmotivación Hermano? Gloria a Dios ¿Por qué el diablo? Porque el diablo Si tiene una influencia Diabólica Alabado sea El nombre del Señor Y después de un tiempo Hermanos Aleluya En que el diablo Se levantó aquí Demonio Y otra demonio Yo le decía A mi esposa Le dije Mi amor El día El domingo Gloria al Señor Yo me di cuenta Que en la iglesia Gloria al Señor Hay demonios Y ese demonio Sabe que yo lo vi Gloria al Señor Y a lo que yo lo vi Gloria al Señor Dijo Ay este me pilló Gloria a Dios Porque el diablo Se infiltra Gloria a Dios Y yo dije No sé en qué momento Se va a manifestar Pero tarde o temprano Se va a manifestar Yo no estoy buscando Para decirle Venga para acá Yo le saco eso No Gloria al Señor El momento que manifiesta El Espíritu Santo Hará la obra Gloria a Dios Pero uno mira hermano Y por eso el diablo odia El diablo genera ese odio Gloria al Señor Y cuando hay odio Es porque sabe Que gloria al Señor Le está afectando Le está pisando Los terrenos Gloria al Señor Pero sabe iglesia Aleluya A pesar de que Dios Este conmigo Yo no quiero sentirme solo Quiero que haya una iglesia Que anhele buscar La presencia Del Espíritu Santo Que clama Y le dice Dios Usa mi pastor Llénalo de la palabra Aleluya Dios mío Aleluya Que las almas Se conviertan Gloria al Señor Porque todo el que debiera Estar sirviendo hermano Debía estar orando Con ese propósito Ay Dios mío Voy a hacer esto Usa mi vida Gloria al Señor Pero por qué hermano Aleluya Es más fácil Que nos quedemos dos horas Viendo televisión En nuestra cabeza Que venir dos horas A culto Algunos cuando están Viendo la película Ni es que parpadean Hermano Gloria al Señor Porque se pierde En el momento Como dijo alguien Gracias a Dios Existe la propaganda Y puede ir al baño A orinar Y si no sufre De la vejiga Amén Gloria a Dios Pero Hermano Una desmotivación Para venir A la escuela dominical Una desmotivación Gloria al Señor Yo le decía hermano No nos preocupemos Tranquilos Quedémonos sentados Que la iglesia No haga manifestación Alguna Gloria al Señor Que los políticos Corruptos Gloria a Dios Que el pecado Corrupto que hay Gloria a Dios Que el diablo Siga haciendo De las suyas En este país Gloria a Dios Que el diablo Quiera a nuestros hijos Aleluya Que todo demonio Quiera a nuestros hijos Y nosotros No hagamos nada Gloria a Dios Critiquémonos Los unos a los otros Alabados Sea el nombre del Señor Critiquemos la iglesia Gloria a Dios No me estoy defendiendo Gloria a Dios Pero critiquemos al pastor Lo que más se pueda Que triste hermano Yo lo he dicho hermano A veces parece que uno fuera Gloria a Dios Aunque usted no lo crea hermano Gloria al Señor Mis orejas viven calientes Todos los días Alabado sea el nombre del Señor Porque en vez de estar orando Para que haya un mover de Dios Y ser usados Yo le decía a alguien Mire Si Dios está con usted Y en verdad El Espíritu Santo Le está dando tantas cosas No hay una mejor cosa Que hacer Que colocar eso Al servicio de la iglesia Gloria al Señor Al servicio del templo Al servicio de la casa de Dios Alabado sea el nombre de Dios Hay necesidad hermano De que prediquemos la palabra Porque los profesores De escuela dominical Se tienen que llenar De Dios tanto hermano Porque hoy Hay que hablar duramente Gloria al Señor Hermano Contra el pecado Que se está viviendo En el mundo Gloria a Dios Porque hoy predicar Contra el pecado Es discriminación Yo decía esta mañana Gloria al Señor Mire Si existen los homosexuales Bueno Que se quieran casar Que se casen Y alguien me Me vio a mi Criticando Y me dijo Déjalos pastor Y yo le dije Está bien Dejémoslos De por si la Biblia Gloria a Dios Habla en contra de eso Pero que adopten niños Gloria al Señor Porque si se quieren casar No pueden multiplicarse Entre ellos Pero que adopten niños Gloria a Dios Y que hoy hablar Eso es discriminación Eso no es discriminación Gloria al Señor Porque esa es la trampa Que el diablo ha colocado Gloria a Dios Pero como vamos a hablar De eso hermano Gloria al Señor Si da miedo Si no está el Espíritu Santo Gloria a Dios Moviéndose en el corazón Está contristado Pablo dijo A la iglesia de Éfeso Capítulo 4 Versículo 30 Y no contristeis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual fuiste Sellados Para el día De la redención No lo contristeis Si usted lo recibió Aleluya Y lo ha entristecido Porque se entristece El Espíritu Santo Y ahí viene el contexto Donde dice Quitasen de vosotros Toda que Amargura Enojo Ira Gritería Maledicencia Y toda malicia Esas cosas Esas cosas son las que apagan Hermano El fuego del Espíritu Santo Gloria al Señor Esas cosas son las que apagan La motivación Hermano De servir a Dios ¿Cómo se viene usted Para el templo Enojado Amargado Peleado O se viene a recibir Algo de Dios Alabado Sea el nombre del Señor Yo sé hermano Que servir a Dios Genera escarmiento Servir a Dios Genera hermano Que el diablo Ande enojado Buscando Gloria al Señor Como destruir la vida Gloria al Señor Pero como dijo Yo sé que mi Redentor vive Yo sé que mi Redentor vive Yo sé que mi Redentor vive Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Yo sé que el Espíritu Santo Está en medio de nosotros Todavía hermano Para que usted hable Para que usted se despierte Para que usted Aleluya Sienta carga Por la iglesia Para que usted Desea servir a Dios Haya un movimiento Aleluya Como es esta obra Aleluya Pero un verdadero mover Del Espíritu Santo No excusas No pretextos No acabado Gloria al Señor No con deseo De la moda Aleluya No apoyando Gloria al Señor A los jóvenes Hacer lo malo Y hacer rebelde Sino todo lo contrario Hay que hablarles Del amor de Cristo Hay que enseñarles De la palabra Oh Alabado sea el nombre De Dios ¿Dónde está el Espíritu Santo En tu vida? ¿Dónde está el Espíritu De Dios? El Espíritu Santo Desenmascara Las obras Del diablo Que lo impulsa A usted A seguir adelante Estás por ser Un religioso Nada más O usted siente Que el Espíritu Santo Habla a tu corazón O usted siente Que el Espíritu Santo Toca tu vida Aleluya Y te quebranta Y le dice Ay Dios mío Aleluya Yo estoy Quizá me siento Como muerto Aleluya Porque cuando uno Está hermano Gloria al Señor No quiere hacer nada Para Dios Está muerto Helado Con helado Gloria al Señor Ahí Parece que nos hubieran Colocado una venda Gloria a Dios Como momia Hermano Gloria al Señor Que no es capaz De moverse Ni levantar las manos Gloria a Dios Sabe cuánta gente Que ha venido a culto Hermano Tienen su vida Completamente destrozada A veces Dios Tiene que permitir Cosa Gloria al Señor Para ver si Es tarde Reacción A arrepentirse Y a convertirse Gloria al Señor Pero Eso cuando una persona Y de pronto Hasta decide Venir a culto Pero a veces Los que estamos En la iglesia Hermano No sabemos Como cantamos No sabemos Como adoramos No sabemos Gloria al Señor Lo que es entregar El corazón Delante de Dios No sabemos Lo que es ofrendar Mi vida Delante de Él Aleluya Y dale gracias Porque Él tuvo Misericordia De mí Alabado sea En nombre de Dios El pecado Produce muerte Usted puede ser Tentado Pero sepa Que si usted Cae en el pecado El pecado Produce muerte Pero que nos ayuda A luchar contra eso Hermano El Espíritu Santo La oración Aleluya Mientras usted Duerme Mientras usted Se acuesta Mientras usted Se levanta En el momento Que sea En el momento En el deseo De llegar Al templo A orar Hermano Porque siente Que hay necesidad En el templo No habla mal De la iglesia Si no dice Yo siento Que hay necesidad Yo tengo que orar No sea Que usted Sea el problema Porque a veces Estamos buscando El culpable No sea Que nosotros Seamos el problema Seamos la piedra De tropiezo Pero el Espíritu Santo Le dice Hermano Gloria al Señor Profetizarán Pero no de esos Profeticas Que se han levantado Hoy hermano Alabado sea El nombre del Señor Profetas falsos Y embusteros Gloria a Dios Profetas mentirosos Que tratan De engañar El corazón Gloria al Señor Porque la profecía Tiene algo muy claro Yo recuerdo Hermano Un día Que estábamos En un Buscando a Dios Cuando era líder De jóvenes Y estábamos En una vigilia De oración Y de pronto Una jovencita De esas Que son más rebeldes En el templo De esas Que siempre ha existido Una Y esa joven En los cultos Se burlaba De todo mundo Cuando uno Estaba cantando Y de pronto Al levantar Los hoy Ya estaba Era incómodo Creo que yo Le decía Una de las oraciones Era Dios mío Cuando te la vas A llevar de aquí Al día Que se fue Pero estábamos Ahí Gloria Es una oración Un mover Hermano Yo estaba Muy novato Muy novato Era que No tenía Muy conocimiento De la palabra Y menos Del mover De Dios Y de pronto Se levanta Gloria a Dios Eso golpeó A unos pocos Pa, pa, pa Y así dice Mi Señor Porque este pueblo Está orando Y mis siervos Están en la casa Durmiendo Pecadores Y empezó A hablar mal De los pastores Claro Y todos los que Estamos ahí A mí El que era Pastor O que era Mi padre Me dijo ¿Usted por qué No hizo algo? Papá A uno le da Como miedo Después aprendí Hermano A tener discernimiento Gloria al Señor Porque es que Algunos utilizan La profecía Para eso Gloria al Señor Para dañar Gloria al Señor Para destruir Y no para edificar La profecía Es para edificación Si Dios quiere Que le hable A alguien Gloria al Señor A esa persona Yo voy Y le hablo Porque hay gente Que le hagan A profetas No Es que el pastor Está en pecado Le voy a decir algo Dios Tiene Gente preparada Para juzgar A sus siervos Si un pastor Está en pecado Gloria al Señor Puede venir Cualquier otro pastor Un día que venga Al culto Gloria a Dios Y eso ha pasado Hay pastores Que nunca invitan A nadie Porque le da miedo De pronto viene Uno de esos Ungidos Del Espíritu Santo Y ahí lo descubre Y así ha pasado Alabado sea En nombre de Dios Pero el mover Del Espíritu Santo Hermano Gloria al Señor No basta solo Con danzar Porque algunos Gloria a Dios Permítame Y esto suena feo De pronto se vuelven Bailarinas Pero tiene una lengua Larga Pelea Frío En todo momento Indispuesto En todo momento Gloria al Señor No genera nada En la iglesia No da frutos Nada en la iglesia No trabaja nada En la iglesia Ese no tiene nada Gloria a Dios Solamente emocionalismo Gloria a Dios Porque la persona Que tiene Del Espíritu Santo Aleluya Tiene otro mover Aleluya Ese desea servir Ese dice Aquí estoy Enfermo O no enfermo Aleluya Sin deseo No deseo Con desánimo Con problemas Aleluya Con lo que hay En la casa Gloria al Señor Así el diablo Se haya revolcado Ese que tiene El Espíritu Santo Se levanta y dice Jehová está conmigo Como poderoso Gigante Aleluya Pero mi vida Es de Dios Mi vida Es de Dios Aleluya Y yo deseo Servir Yo deseo El fuego Del Espíritu Santo Ay Aleluya Hermano Aleluya Porque Aleluya Se siente la muerte Porque se siente El olor de muerte Aleluya Porque se siente El olor de odio Porque no hay oración Entre nosotros Porque no hay Un doblar de rodillas Porque hay pecado Porque usted está Pensando en salir Corriendo Tú te sientes mal Pero no haces nada Para remediar Ese asunto Tú dices Dios mío No he hecho nada Pero tú no haces Nada Aleluya Para doblegar Tu corazón Delante de mí Abashai Quereya Jamaya Ay hermano Aleluya Ay Shabalai Alay Yasholaba A ti no te importa Ni siquiera Tus hijos Oh Rabam Amay Aleluya Oh hermano El Espíritu Santo Es el que te impulsa A buscar de Dios El Espíritu Santo Es el que te quebranta El Espíritu Santo Es el que te trae El altar Y te bota De rodillas Abashime Porque está triste El Espíritu Santo Porque está triste El mover Del Espíritu Santo Abasholaba Aleluya Porque hay más pereza Hermano Aleluya Porque hay excusas Para todo Ay Espíritu de Dios Aleluya Ojo porque Estamos faltos De Dios Porque estamos Faltos De Él Porque estás vacío Tu corazón Está vacío Porque tu corazón Está vacío De Él Sientes el vacío Y tú crees Que Dios No lo sabe Aleluya Si no hay arrepentimiento Si no hay arrepentimiento Si no hay quebrantamiento No puede haber Un mover Del Espíritu de Dios Si tú no te tiras De rodillas A clamar Por tu vida Por tu alma Por tu familia Viendo que las cosas Están mal Pero no haces Un esfuerzo Si está El Espíritu Santo Las cosas Cambian Las cosas Cambian En tu vida Las cosas Cambian En nosotros Aleluya Yo quiero invitarte Hermano Que te coloques De pie Y si quieres Venir al altar Un momento Vamos a estarlo Abashamalai Espíritu de Dios Oh Espíritu Santo Aleluya Porque nos cuesta Servir Porque te cuesta Servir a Dios Porque te cuesta Ser la voluntad De Él Porque lo que tienes Son sueños Pecaminosos Sucios E inmorales Porque lo que sueñas E imaginas No es ni siquiera Aleluya Sirviendo a Dios Abashamamai Calabalabashomai Es que si tú No te tiras De rodillas Es que si tú No doblas Tu rodilla Delante De Dios Es que si Usted Hermano Si usted Y que honoramos Y que honoramos